Estamos con Erick González, segunda selección del escogido en este mismo draft. Ya vio con el jugador primero, el equipo ganó el partido inaugural. ¿Qué significa esto para el equipo, los planes que hicieron para entrar en este partido? Mira, yo, el segundo método de jugadores jóvenes, con jugadores veteranos, eso fue, yo me he metido mucho, y eso me ayudó mucho, también me he metido sobre todo, y por la razón lo que tenía al lado mío, ya tenía una experiencia grande de él, eso me ayudó mucho y le dimos 100%. ¿Qué se comentó de su house en el vivienda para entrar al terreno? ¿Cuál fue la noción y el ánimo que tuvo el vivienda? ¿Qué se comentó de su house en el vivienda para entrar al terreno? ¿Qué se comentó de su house en el vivienda? ¿Qué se comentó de su house en el vivienda? Gracias por ver el video.